Hay cosas que no las vamos a saber. Por ejemplo, si murió o no murió, la mamá de los Tigres del Norte me tienen desde ayer. Fue una confusión, comadres, que yo misma lo puse en mis redes y lo saqué, porque durante el concierto, vean lo que sucedió, una tragedia. Concierto con sabor amargo fue el que vivieron los Tigres del Norte este fin de semana en su presentación en Querétaro. Y es que el show se desarrollaba con normalidad, cuando Jorge, Hernán, Eduardo, Luis y Oscar hicieron una pausa, de manera sorpresiva, para dar paso al mariachi, quien durante varios minutos entretuvo a la audiencia, misma que pensó se trataba de algo rutinario en el concierto. Sin embargo, cuando los Tigres del Norte regresaron al escenario, Jorge y Hernán, líderes de la agrupación, compartirían la lamentable noticia de que su madre, Doña Consuelo, había muerto. Los jefes de jefes continuaron con su presentación, pidiendo de antemano disculpas, por si el sentimiento les ganaba. Al término del concierto y cual giro de película dramática, los Tigres del Norte volvieron a tomar la palabra, para señalar que su madre seguía viva, y todo se había tratado de una confusión, misma que ha provocado que varios famosos medios y público en general, les hagan llegar sus condolencias a través de las redes sociales. Le mandaron un aviso al público, por lo menos tenemos la esperanza de que les cuide nuestra atención. Oremos, gracias. Oremos, buenas oraciones esta noche. Piden a mis hermanas, pidenle al público que ore por nuestra mamacita, porque siguen respirando, porque le acaban de poner el... Hasta el momento, los Tigres del Norte no han confirmado ni desmentido el deceso de su madre, ni tampoco se ha esclarecido el verdadero estado de salud. Con tanta tecnología y tantas redes, ¿no? Podemos saber si murió o no murió. No, no, no. La verdad que es terrible. Todo indica, porque hay muchos periódicos, pero yo misma, comadres, ayer que pongo la noticia en mis redes sociales, y me empiezan a escribir, no, que checa lo que puso Blanca Martínez, y fue por esto. Pero imagínense ustedes lo cardíaco que ellos anuncian. Ten cuidado. La tristeza de que su mamá se fue de este mundo, y luego que no, o sea, ellos mismos, los momentos que estaban viviendo, difíciles, como han compartido los Tigres, no solamente éxitos con su público, sino también esta desgracia. No, y que no estaba muerta. Claro, abrazados. Hasta Bronco puso las condolencias y no las sacó. Ah, que por cierto, son muy amigos de ellos y de Ramón Ayala. Pero esto no lo sacaron, ¿eh? Desde ayer que está esto del grupo Bronco, y no les importó si era verdad o no era mentira, lo pusieron. Y se le está tratando de contactar a Zamora, que es quien les maneja, y hasta el momento no ha contestado. Digo, también entendemos que debe estar con sus amigos en este momento, pues, que están viviendo esta triste situación. ¿Pero murió o no murió? Que sí murió. Ah, bueno, no, está bien. Condolencias a los Tigres del Norte. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo creo que hubo mucha desinformación, tan peor que Eugenio Derbez. Bueno, señores, vamos con Peewee. Sí. Peewee habla, ojo, que ya viene la sentencia de Pablo Light. No nos olvidemos, eran tres semanas que iban a pasar, y ya viene la sentencia, porque están tratando de evitar que no sean 15 años de cárcel para Pablo Light. Oye, Judith está haciéndonos un spam. Judith, preciosa, yo sé que estás poniendo lo que lo viste primero en chisme no like, pero que no le pongas mucho, y que nos regalen un like. Porque fíjate que en este momento somos casi 15.000 personas. ¿Y sabes cuántos likes tenemos? ¿Cuántos? 2.100, comadritas. Poquito. Vamos con más likes. Estamos haciendo su amor y cariño, comadritas. Estamos haciendo dos shows. Todo se ve bien fácil, como que estamos ahora en AMAS con el show primero ahí en vivo, por si tú nos quieres ver a través del canal 7.2. Mucha gente nos ve por AMAS. Pero es bien cansado, ¿por qué? Porque nos estamos, todos lo recorrimos dos horas, comadritas. Todos lo hacemos más temprano. Pero a ver, un beso grande a Cintia, que cumpleaños hoy. Ay, hermosa. También a Sarita, ya todos, muchos besos grandes a todos. ¿Se pudo, papito, poner los mensajitos en pantalla de la gente? Pero bueno, les decía que Pablo... Mira, aquí está Diana Vásquez. ¿Ah, ya quieres seguirlo de Pablo? Quería saludar. Sí, porque si no, la gente se me marea. Ok, dale. Pablo Lai va a estar tratando de evitar que sean 15 años de cárcel. Están tratando a los abogados de negociar antes de la sentencia que ya viene. Peewee habla de esto y mucho más. Peewee, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció esta obra? ¿Clases de seducción? Sí, muy buena. La verdad, muy chistosa y lo disfruté mucho. Cuéntanos, ¿cuál es tu método de seducción? Pues yo creo que una de las cosas principales es reírse, o sea, pasarla bien. Ya si la haces reír, pues ya estás del otro lado, creo yo. ¿Cómo tomaste la noticia cuando se dijo que Pablo Lai finalmente era culpable? Hijo, la verdad, pues es algo muy difícil, ¿no? Y ojalá y pueda tomar mucha fuerza, ¿no? A él y a toda su familia. ¿Te atreverías a participar en un reality como La Casa de los Famosos? Eh, hijo, sé que es súper intenso, no estoy seguro, la verdad. ¿En ese aspecto tú eres explosivo, tranquilo, o sí te has llegado a agarrar a golpe? Ah, normalmente soy súper tranquilo, me tardo mucho para llegar a ese nivel de ya no soportar cualquier situación. Cuéntame, ¿cómo te está yendo en los dos miles? Muy bien, muy bien, ahí, la verdad, nos estamos divirtiendo muchísimo. Ya, ya estamos muy ansiosos por, pues, empezar las próximas presentaciones que viene Monterrey el 4 de noviembre y el 17 aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal, eh, comandres? Oye, pero fíjate que también de Pablo. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, no, no. ¿Tienes el dedito parado? No, no, me paró. ¿El dedito se te paró? Me paró solo. No puedo bajar el dedo, ¿qué hago? Pides, pides, dices, tengo una idea. No, no, estoy duro, hoy estoy duro. Oigan, pero Leonardo Lozane, fíjate que también opinó sobre Pablo Light y está en una obra de teatro, ¿de qué te ríes? Que se llama La Clase. La Clase, ¿y le va bien? Bueno, yo imagino que sí, porque está en un buen teatro, que es el Manolo Fábregas, pero ¿de qué te ríes? No. ¿De qué te acordaste? Cuéntanos, ándale. Cuéntanos. ¿Qué te pasó? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? No, déjalo ahí. Ay, no, que nos cuente. No, ahora nos cuentas, a ver, ¿qué onda? Vamos, a ver la nota y después venimos. No, voy a contar nada. Ponle la cámara encima hasta que cuente Pepito Vázquez. Tírale la cámara y no se la cuente. No, no voy a contar nada. A ver, señor alegórico. Hoy estoy hecho un diablo. Miren qué lindo que estoy. Miren lo que es Barabás, qué ropita lisa, ¿eh? ¿El tuyo cuál es? El mío es, déjamelo. No, porque le haces bleh, le vas a quitar el sponsor tetonio. Es un rico hermoso. No, divino. Es la onda Halloween, Elisa. Estamos en octubre. Mira, no te quieren quitar la cámara. Ah, bueno, ya. El mío es Bell of California. No te quieren quitar la cámara hasta que cuentes de qué te estabas riendo. ¡Meow, meow! Ya dinos, ¿de qué te estabas riendo? No, Elisa, no. Después te cuento. Ay, no. Es que las comadres también quieren saber. No, no. Las comadres no son chismosas. Ay, Dios mío. ¿Cómo ven comadres? Señores, vamos con este actor. ¿Cómo se llama? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 sin formarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.